Muy buenos días amigos de Lógicamente, como pueden ver estamos aquí en la finca en el invernadero tenemos, como ustedes pueden ver aquí tenemos el pepino miren, aquí ya está el pepino para cosechar entonces vamos a comenzar a coger el pepinito que ya se puede cosechar ahí como pueden ver, ahí quedan los hormigas ahí como pueden ver, este ya está en cosecha, miren, muy delicioso seguimos por acá, por acá, esto ya aquí las matitas de esta ya están para ya los últimos pepinitos que da, como pueden ver, miren, muy delicioso pepino lo pueden hacer relleno muy exquisito, de mucho alimento miren, como pueden ver, miren, acá en la cajita, mírenlos ahí, los ven, miren muy buen pepino, aquí seguimos por este lado seguimos por este lado aquí vamos a cosechar otros pepinitos aquí se cosechan, aquí no se dejan perder nada aquí se comparte con los vecinos, con los que les gusta el pepino, se les ofrece ahí como pueden ver, ya pasamos acá bajamos acá, aquí como pueden ver, miren, aquí tenemos las matas de tomate aquí me faltan los gajitos, miren, aquí como pueden ver, ya están las maticas cargadas miren, aquí ya hay, ya tenemos tomatico, miren, está madurando el tomate y aquí está comenzando a cosechar ahí pueden ver ustedes las maticas de tomate muy buen tomatico, es pequeño, miren, tomate chévere del pequeñito, miren ahí lo pueden ver ustedes, todavía no está para cosechar pero si ya la otra semana ya lo podemos cosechar entonces aquí vamos a comenzar a cosechar alberja entonces aquí ya miren, como pueden ver ustedes por acá tenemos nuestras maticas de alberja ya está la alberja para cosechar miren, entonces vamos a comenzar a cosechar alberja muy deliciosa alberja, ahí la colocamos con el pepinito para el mercado de la semana entonces así no tenemos que comprar y en la misma finca producimos la comida ahí pueden ver, miren, muy buena alberjita muy buena alberja se coge la que ya está madurita aunque ya está casi toda ya para cosecharla como pueden ver así miren, miren las maticas muy buena cosecha de alberja miren, ahí pueden ver ustedes la cosecha de alberja ahí comenzamos a echarla miren, aquí tenemos otra matita que también, bueno, está toda para coger pero entonces vamos cogiendo la la que ya está como pueden ver ustedes, miren miren la hermosura de mata de alberja colgada miren donde va y miren toda la cantidad de alberjita que tiene mirenla, como la pueden ver ustedes que belleza de alberja le hacen ustedes cuenta, miren las, miren, las miren la tierra, lo, 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 lo maravillosa que es para las matitas, miren para las alberjitas miren, aquí tenemos otra mata también muy bonita miren, demasiado frutos tiene mucho fruto, miren ustedes miren y aquí tenemos la gatita, miren esta es la gatita de la casa que ella nos acompaña ella siempre nos acompaña cuando venimos a cosechar ella va detrás de nosotros miren, ahí está descansando mientras cogemos la cosecha ya 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 ya